... Pues mira, aquí podrán encontrar productos tan diferentes... ...como la quínua. Esta quínua es un pseudo cereal que se le llama super alimento... ...porque tiene gran cantidad de minerales, de oligoelementos... ...y de todo lo que necesitamos para nutrirnos. Entonces ha sido declarado precisamente este año 2013 por Naciones Unidas... ...como el año internacional de la quínua, porque es un elemento... ...un producto que ha sido plantado y cosechado durante siglos... ...por las poblaciones andinas, sobre todo en Latinoamérica... ...y gracias a la quínua se ha conseguido que gran cantidad de la población... ...andina no haya sufrido la debacle de la pobreza y de lo que es la miseria... ...de la hambruna, ¿no? Ha conseguido paliar la hambruna... ...por sus altas propiedades nutritivas. Lo bueno de la quínua también... ...es que no tiene gluten, entonces es apto para celíacos o para celíacas... ...que es tan importante, ¿no? Ahora que hay tantos niños con esta dolencia... ...y además es apto para veganos, todos los que quieran no consumir nada de grasa animal... ...ni derivado de animal, pues este producto lo tiene. Se cocina muy fácilmente, como el arroz, igual se puede cocinar... ...y además se puede hacer gran multitud de recetas, tanto saladas... ...croquetas, albóndigas, sopa de quinoa, como también dulces... ...se hacen postres riquísimos con la quinoa. En nuestra web de www.ideas.coop... ...podrán encontrar gran cantidad de recetas que también les animen a probar este producto. Pues a simple vista nos puede parecer un mantel normal y muy bonito... ...pero realmente hay un trabajo enorme detrás... ...y hay una valoración de lo que es el trabajo hecho a mano... ...la artesanía realmente, es una artesanía... ...no es un producto como nos venden ahora todos... ...que viene como producción en serie, en maquilas... ...y que encontraremos 20.000 iguales, ¿no?... ...que no quiero nombrar marcas, pero a veces vas a las casas, ¿no?... ...y parecen todas iguales. Estamos hablando, primero, lo que es la materia del algodón... ...si nos fijamos, está hecha en telares... ...es decir, los telares de antiguos con la rueca y todo eso... ...que unen hilo por hilo, los van uniendo primero la tela... ...la tela, lo que llaman del fabric... ...está hecha así, en telares, manuales o semiautomáticos... ...y luego, esta técnica que veis aquí... ...no es que se le haya salido la pintura... ...o dice, hoy, es que no está bien hecha... ...no, es que tengamos en cuenta que cada dibujo... ...es, está hecho como con un, se llama block printing... ...es como con un tampón, es decir, esta flor... ...está hecha así, sellándola una, otra, otra... ...y luego rellenándolo con otro tampón, los tonos azules... ...por eso vemos que es imposible, que no es perfecto... ...pero claro, en la perfección realmente de esto... ...es que es una pieza con muchísimo trabajo... ...porque primero hay que desarrollar lo que es el tampón... ...tallarlo en madera y luego teñirlo, poco a poco... ...irlo uniendo las piezas, es toda una serie de uniones... ...no es todo un diseño... ...aquí podemos ver el ejemplo y ahora entenderéis... ...el por qué se sale, ¿no?, del dibujo... ...es por esto, podemos ver aquí otro ejemplo... ...estos son todos con tintes naturales... ...¿qué significa naturales?, estamos hablando... ...que en vez de coger una pintura química, sintética... ...primero han recogido hierbas... ...cada una da un tono diferente... ...después esas hierbas las tienen que cocer... ...sale de ahí un líquido, un tinte... ...que lo impregnan en la tela... ...y por eso tienen estos tonos tan como diferentes... ...porque son tonos de la naturaleza... ...cada uno se hace con una planta... ...y no son para nada eso, tiene todo un proceso... ...yo he podido visitar la India, las cooperativas con las mujeres... ...donde primero tienen que ir a recoger la hierba... ...luego todo tienen que ponerlo en la olla... ...de ahí, o sea, realmente estamos hablando... ...de muchísimas horas de trabajo, ¿no?... ...y aquí también otro ejemplo... ...que puede parecer más sencillo... ...pero que está basado en la misma técnica... ...todos uniones de diferentes tampones, ¿no?... ...toda esta zona, esto viene de una cooperativa de mujeres... ...que se llama SIPA, en la India... ...donde trabajan según los criterios de comercio justo... ...entonces gracias a eso... ...ellas pueden mandar a su hijo a la escuela... ...y pueden realmente empoderarse... ...que es muy importante, es decir... ...al tener sus pequeños ingresos... ...tienen independencia económica... ...para poder también defenderse... ...si por ejemplo tienen casos de maltrato... ...que allí también es habitual... ...y al trabajar... ...la forma en que trabaja SIPA... ...es siempre en pequeños grupos... ...pequeños talleres de mujeres... ...esto es muy importante para ellas... ...el juntarse... ...y el poder comentar lo que le está pasando... ...que allí, en la India muchas veces... ...por todo el tema de las castas... ...y hay una asociación un poco cerrada... ...en el sentido que no pueden comunicar... ...lo que les está pasando de forma abierta... ...entonces gracias a trabajar también de esta manera... ...en pequeños talleres... ...nunca en fábricas grandes ni nada... ...sino es todo pues muy personalizado... ...pues pueden también participar de procesos... ...de diálogo y de empoderamiento". Este álbum también es de papel... ...pero claro, se nos ha olvidado... ...de dónde viene el papel... ...este viene de Mahaguti... ...de un grupo de comercio justo de Nepal... ...donde para sacar estas láminas... ...tienen que coger los árboles... ...las hojas del árbol de la locta... ...lo alisan todo... ...lo ponen a secar... ...es todo un proceso bueno precioso... ...cuando ves todas las láminas allí secándose al sol... ...lo tintan... ...entonces bueno, es que realmente estamos hablando... ...de un papel completamente natural... ...que no viene de una papelera gigante... ...de una industria... ...y es que las mujeres en Nepal... ...también para ello es súper importante... ...porque bueno, hay un nivel muy alto de pobreza ¿no?... ...es muy importante contar con estos... ...con estos recursos para poder... ...como decía, tener también recursos... ...de la educación o sanitario... ...porque gracias al comercio justo... ...reciben un sueldo digno... ...que cubra al menos los costes de producción ¿no?... ...y bueno y luego vemos también... ...los colores tan maravillosos... ...que nos recuerdan a... ...a las oraciones tibetanas ¿no?... ...porque donde lo hacen está... ...también muy cerca de... ...de la Himalaya. ...música... ...música... Gracias.